Tach estuvo presente en la sesión de fotos que se realizó a los personajes del año 2013 Quiero agradecer ya que la producción del programa Tach y la conducción fueron seleccionados para esta foto Mira la nota y entérate de que se trata Con las cámaras de Tach estamos acá donde se eligió los personajes del año 2013 Y por supuesto estoy con el grupo Musa, quien surgió este año Es así, bueno estamos contentos de que nos hayan convocado a esta gran foto final de 2013 Porque nosotros somos hijas del 2013 y se viene un 2014 que no te imaginás ¿Qué sentís Marcela con este grupo? Ay bueno yo me siento encantadísima porque además de que somos buenas amigas, compañeras de trabajo Y bueno hay equipo, hay equipo y miramos todas para adelante al mismo objetivo Y bueno y sobre todo mucho trabajo Aparte creo que es el único grupo de mujeres actualmente acá en Tucumán A ver, hablamos acá un poquito de Tucumán Sí, bueno somos, somos las musas inspiradoras de Tucumán Y acá ya nos han adoptado así que bueno estamos con mucho compromiso Para... Muchos planes futuros, sé que tienen muchísimos planes Sí, bueno generalmente no se adelantan ¿no? Pero tenemos ideas ya de mayo hacer un show Bueno no voy a decir nada más Contame Huerto, ¿qué sentís estar en el grupo y haber sido elegida? Que el grupo seas elegido como personajes del año 2013 Y la verdad que una alegría inmensa, no me esperaba esto, o sea ha sido una sorpresa para nosotros Hace dos días nos dijeron y bueno la verdad que muchas sorpresas que nos elijan Y que el público de Tucumán también nos elijan ¿no? Y cada una con su carrera nos hemos unido y la verdad que eso, la unión hace el esfuerzo ¿no? Sí, quiero ir a ese living por favor Noé Ya estuvo Marcela, nos anticipó algo La vimos pero ahora vamos a estar las cuatro cantándote, tomando champán Porque nosotros siempre vamos con eso Si no nos inspiramos ¿eh? Así es, así es Yo me quedé sin la copa pero bueno salud por todas Muchísimas gracias y seguimos con más Tachi ¿Con quién estoy acá? ¿Con Reinaldo? ¿Quién es conductor del programa? Revista 7 Por la pantalla del 7 Contame Reinaldo, ¿qué sentís haber sido elegido como personaje de este año? ¿Vos sabés que la verdad me sorprendió bastante? Aunque este año he trabajado mucho He trabajado mucho con los eventos, he trabajado todo Y que me hayan seleccionado para ser personalidad del año me ha sorprendido Lo cual por supuesto me agradó bastante Y estoy muy contento, estoy muy contento Yo estuve presente en uno de estos programas en vivo y la verdad es que es muy difícil hacerlo en vivo La verdad es que sí, hay que remarla, hay que pelearla, hay que ver el sonido, hay que ver las luces, hay que ver la escenografía El minuto a minuto, el segundo a segundo y tenemos que pelearlo Pero gracias a Dios salió bien ¿Tenés un acompañante que es tu señora Mónica que está pendiente de todo? ¿Es así o no, Mónica? Y si yo no estoy pendiente, el programa no sale ¿Sí es? ¡No puede ser! ¿Cómo no va a salir el programa? No, 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 soy bastante modesta Pero la verdad que los vi, son muy unidos y la verdad que están muy bien con el programa, mucho rating. Vi como la gente mandaba sus mensajitos. Sí, bastante mensaje, la verdad que más de 90 mensajes por programa y es mucho, en dos horas es mucho. Y acá de este lado me encuentro con Rosa y Marisol. Contame Rosita, ¿qué sentís haber sido elegida como personalidad del año? Y la verdad que es un gran honor, realmente sorprendida porque creo que todos los seres humanos tenemos siempre cosas importantes para hacer, ¿no? Entonces que esto realmente me agrada, me halaga y me honra mucho estar acá compartiendo realmente con otras personas que hacen muchas cosas para que esta sociedad sea cada vez mejor. Contemos a la gente que vos estás en una fundación. Yo soy el líder de un equipo para el bienestar, pero trabajo en todo lo que sea solidario. Me sumo a todo lo que sea solidario, es lo que yo puedo ofrecer y realmente me hace sentir muy bien. Que no sé si recordarás hace muy poquito, en agosto, un gran evento para los bomberos voluntarios de Tafi Viejo. Bueno, esas cosas, desde la solidaridad, es mi trabajo. Siempre con Jorge Testa que estamos siempre. Claro, y Jorge, por supuesto, que es el que me convoca como señora real en sus desfiles. Así que, la verdad, halagada. Muchas gracias, corazones. A ver, Marisol, vos como diseñadora, ¿qué sentís haber sido elegida? La verdad, estoy viendo una vueltita, por favor, no tengo una vueltita. Su diseño exclusivo. Impresionante. Impresionante. La verdad que me siento muy contenta. Yo, Jorge, lo conozco hace muchísimo. Y que me haya seleccionado esta vez a mí como diseñadora de innovación. Me dijo porque hice cosas, digamos, aparte de que los diseños son únicos, por ahí mezclo texturas. Como esto, por ejemplo, que no es un solo tipo de tela, sino es un composté que se nota atrás. Y toda la tendencia que yo hago de mis diseños son, digamos, mezclas de telas, texturas, tejidos. Y la prenda es única, digamos, no encontrás otra. Por lo general, las telas que utilizo son pashminas hindúes. Lo cual no es una tela que yo fui a comprar y salió un vestido imposible que alguien lo tenga. Y la verdad que es una distinción estar acá. Me encanta, me encanta acompañarlo a él. Y, bueno, en todo lo que me proponga, creo que voy a estar.